Un aplauso para todos esos hermanos misioneros que dieron su vida por predicar en el Evangelio, la mayoría de hermanos pentecostales. En una ocasión yo hice un ayuno de 41 días. Muchos titoqueros se han levantado con mofa, riéndose y haciendo chiste, de pastores, por ejemplo, Gigi Ávila. Es lo que me molesta de estos titoqueros idiotas imbéciles. Porque Dios no se agrada a los burladores. Y vi un jinete que venía volando por los aires, un caballo tan veloz como el viento, y se paró frente a mí, y el jinete era el Señor Jesucristo. ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo, andate! La pregunta es, ¿ustedes han hecho el 1% de evangelización de lo que han hecho Gigi Ávila y otros pastores pentecostales? ¡Gigi Ávila! ¡No me llego para esta! ¡Gigi Ávila! ¡Vamos a volar! ¡Me comentaron Gigi Ávila! Titoqueros, burladores... ¡Acocho como Gigi Ávila! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien en casa, eh! Aunque se han hecho el 1% de evangelizar a las personas... No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Me han enviado un video, y bueno, lo voy a tener que reaccionar, y que es un fanático de Gigi Ávila que estuvo cuestionando a las personas que dicen que nos burlamos de Gigi Ávila. Yo nunca dije eso. ¿Cuándo dije eso? Pero por favor, no me pregunten cosas que yo no dije. Cuando la gran mayoría de los videos no me burlo, pongo solamente lo que hacen, y bueno, muchas personas dicen, ¿por qué hace eso? ¿Y qué hago? ¡Nada! Muchas veces hago reacciones, y pongo las herejías que predicaba ese hombre, y se enojan conmigo. Pero bueno, vamos a ver cómo defienden a Gigi Ávila. Ya saben que con mucha Biblia no nos vamos a encontrar. Las personas que defienden esto, y le hacemos preguntas simples de que, ¿cómo pueden creer ciertas fábulas? Cuando dije eso, me habló con una voz tan siniestra que yo sabía que era el otro. Y me pidió una persona de mi hogar, y me la pidió, ¡entrégame, ah! Y dijo el nombre. Una persona de mi hogar que no estaba muy firme en el Señor en esos días. ¿Y por qué no se la llevo? ¿Por qué tenía que pedírmela a mí? Porque usted como creyente, ha ligado a sus familiares amados que conviven con usted al cuerpo de Cristo, y lo que usted liga aquí es ligado arriba. Y no te van a saber responder, pero sí te van a decir que el siervo Gigi Ávila, usted no le llega a los talones, usted tiene que lavarse la boca, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Bueno, todas esas cosas que ya sabemos lo que es. Pero bueno, vamos a tener que responder a este tipo de personas conforme a las Escrituras y conforme a un sentido común. Así que bueno, ¿me acompañan a ver esta historia? Bueno, acá está la persona que me han etiquetado, y el comentario, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Cuándo van a ser tiktokeros burladores, aunque sea al menos el 1% de lo que hizo Gigi Ávila en la evangelización? Esta gente, antes de empezar, ya estamos viendo que más idólatras no se puede ser. ¿Cuándo van a ser el 1% de lo que hizo Gigi Ávila? Esto es fanatismo religioso ya. Esto ya estamos viendo de personas que están idolatrando a una persona, más que a Jesús, lo ponen en un pedestal. Por eso hay gente que dicen que lo ven en el cielo, sentado en un trono. Hija, ¿quieres ver? ¿Quieres ver más cosas? Y él le decía, sí, señor. Hermanos, comenzó a ver a un joven, hermanos, con una vestidura blanca, hermanos. Yo no sabía quién era. Y él le preguntaba, le decía al señor. ¿Quién es? Hermanos, el señor me respondió y me dijo, hija. Él es mi siervo, Gigi Ávila. No lo sé, Rick, parece falso. Que viene Gigi Ávila en un caballo, en la segunda avenida. No, ya vienen con cada locuras. Hay canciones a Gigi Ávila. Desde el comienzo, para ti, no barrerás. Que te ganaste de los pueblos, el cariño. ¡Aguantá! Pues, por la gracia de Dios, que está sobre ti. ¡Aguan! Conforme al corazón de Dios. Por ahí hay un hereje. Y lleno que unimos a tu amor. Gente depravada, cegada por Satanás, celucida por la concupiscencia de sus corazones. Y yo digo, qué locura, ¿no? Cómo esta gente puede escuchar las fábulas de un hombre tan ignorante, analfabeto bíblico, que, pero bueno, a la gente le gustan las fábulas, las historias, el hombre se le hizo creer de que tenían poderes. Y este tipo de personas entraron como caballos y le creen todo. Pero bueno, vamos a escuchar. No me quiero adelantar. Un aplauso para todos esos hermanos misioneros que dieron su vida por predicar el Evangelio. Una mayoría de hermanos pentecostales. Bueno, a ver, acá está diciendo... Está aplaudiendo a todos los pentecostales que predicaron el Evangelio. A ver, yo también estoy llamado a predicar el Evangelio. Pero, a ver, no tengo por qué andar pidiendo aplausos. No tengo por qué andar porque es mi obligación como hijo de Dios defender la palabra y predicar el Evangelio. Así que, sí, por ejemplo, a ver, esto es lo que acontece muchas veces. Que, por ejemplo, a un, no sé, un gobernador, un presidente, pone agua potable en un barrio y la gente le aplaude. Muy bien, presidente. No, muy bien, nada. Hizo lo que tenía que hacer. En este caso también, si estos predicadores pentecostales hicieron lo que Dios les mandaba, ¿por qué le tienen que andar aplaudiendo? Porque la gloria no es para el hombre, sino que la gloria toda es para Dios. Pero bueno, acá está queriendo que se les dé un reconocimiento, porque ellos recuerden que idolatran a las personas. Ellos ponen encargos jerárquicos, ¿no? Súper poderoso, súper ungido, fuego del cielo, poderoso. Bueno, por eso ellos no dejan de hablar de que tienen poderes, que son como Jesús, que vuelan. Que hablan como Jesús como si nada. Entonces, estas personas viven así, idolatrando a este tipo de gente. Pero no, yo también predico el evangelio, pero soy un siervo inútil y no quiero gloria de nada, como están pidiendo acá de esta gente, gloria para el siervo, Chiche Ávila y todos los pentecostales. Que hoy en día, a través de las redes sociales, por medio de TikTok, muchos tiktokeros se han levantado con mofa, riéndose y haciendo chiste. Sí, bueno, yo puedo ser uno de ellos. El tema es que yo me río de las herejías que hacen, de las locuras antibíblicas que hacen, y a veces sí nos genera risa. El tema es que estas personas se enojan y se sienten atacados y no te pueden defender con las escrituras, las aberraciones que hacen sus propios maestros, estos maestros del error. Pero bueno, a ver, ¿qué tiene? El tema es que se sienten atacados. Pero obviamente que si yo veo una herejía, un chiste, ¿cómo no reírme con Guillermo Maldonado con las locuras que hace? Con Hernán Acosta, el chiribí, chiribí. ¿Cómo no me voy a reír con las locuras que hace? Es que no los podemos tomar en serio. Bueno, este hombre acaba de decir que nosotros nos burlamos de Gigi Ávila o de ciertos predicadores que yo los considero ridículos. Pero para mí, fíjense que este hombre es el que se está burlando de todos ustedes. Este hombre es el que se está burlando de Dios. Fíjense, acá yo mismo, por eso, fíjense que yo no hago nada. Esto es una reacción. Hasta estoy más joven, miren. Pero bueno, ahí yo estoy haciendo una reacción donde no digo nada. Y fíjense que el mensaje es, Dios llevó a su hija para que no pase la gran tribulación. Recuerden que la hija de Gigi Ávila había muerto. Una pérdida lamentable, obviamente. De eso no nos podemos reír. Tampoco somos unos locos. Pero él dice de que Dios le tuvo que decir de que se llevó a su hija porque si no se quedaba en la gran tribulación. A ver, miren si Dios te va a tener que andar dando explicaciones de por qué se lleva a las personas. Pero bueno, en el caso de Gigi Ávila... ¿Por qué? Tenía que morir. ¿Y por qué en esa forma? Primero. Bueno, o sea que acá es como que, bueno, Gigi Ávila le está preguntando por qué murió su hija. Él dijo, tenía que morirme, la tenía que llevar conmigo. Claro, Dios le está hablando a él cara a cara. Esto es una burla, hermanos. Estos se están mofando del Evangelio. Esta clase de gente que se creen que tiene un trato personal con Dios y que obviamente tienen cautivado a todas estas personas que están enamorados, están fascinados con estos predicadores que supuestamente ellos hablan con Dios. Pero acá Dios le está dando explicaciones de por qué se lleva a un alma. Si no me la llevo conmigo, se te queda en la gran tribulación. Y acá ya estamos viendo ese rapto loco que siempre es tan obsesionado. Entonces le está diciendo, bueno, me la tuve que llevar porque si no se quedaba en la tribulación. O sea que Dios no tiene el control de las cosas. O sea que esta chica que no se sabe, si la dejaba, como que se quedaba en la tribulación. O sea que le está haciendo un favor a Gigi Ávila. Se entiende, se están burlando de Dios estas personas. Dios nunca tuvo este tipo de trato con los hijos de Dios. Si no me la llevo conmigo, se te queda en la gran tribulación. Porque ella que acababa de regresar y estaba buscándome, se había debilitado trágicamente. Que le expuso el diablo. O sea que la hija de Gigi Ávila se debilitó en la fe, entonces el Señor se la tuvo que llevar antes. Estaba tan debilitada que se te quedaba en la tribulación. Y si te quedaba en la tribulación, no había garantías de nada. ¿Se entiende? ¿Quién es el que se burla? ¿Soy yo el burlón o Gigi Ávila? ¿Cómo Dios va a tener este trato con el hombre? Dándole explicaciones de por qué se lleva una persona. No, no, disculpame, Gigi. Mirá, me la tuve que llevar a tu hija porque, mirá, estaba un poquito floja en la fe. Entonces, si la dejaba en la tierra, se quedaba en la tribulación. ¿Y quién te dice que por ahí se quedaba? Entonces, no, mejor me la llevo antes para que no se quede en la tribulación. Miren si Dios va a andar haciendo este tipo de explicaciones y aclaraciones. ¿Quién es Gigi Ávila para que les estén dando explicaciones? ¡Y Dios encima! ¡Ay, qué locura! Ya me empiezo a irritar estas cosas. ¡Pero que habla bien, imbécil! ¡Habla bien, imbécil! ¿Pero a quién te comiste? A ver esta, vamos a escuchar otra burla más de parte de Gigi Ávila para con nosotros. Como que este hombre le ve la cara de tonto a las personas y, total, le puede contar cualquier cuento. No importa si es antibíblico o todo, pero bueno, vamos a escuchar. Esa experiencia y tantas otras que no podríamos contar ahora, el señor la devolvió abajo, cinco o diez. Una mujer que estaba muerta, el señor la devuelve, algo así está contando. Y pasaron unos cuantos años, tres o cuatro años, y yo fui a predicar a la ciudad de Nueva York. Y el esposo de la hermana, que es un pastor allá, me llamó y me dijo, usted no sabe que mi esposa, el señor la volvió y la bajó al infierno y la subió al cielo. A ver, ¿cómo la va a bajar al infierno si todavía no está inaugurado? ¿Se entiende ya que están diciendo cosas locas? Entonces una mujer se fue al infierno y después se fue al cielo, no sabemos para qué. Este es un burlón. Este es un hombre que toma las escrituras para beneficio de él, para vanagloriarse al mismo, para sentirse poderoso. ¿Se entiende? Después dice que nosotros nos reímos de las estupideces estas que están diciendo y los burlones somos nosotros. Pero no tienen el discernimiento de que son fábulas. Primera de Timoteo, capítulo número uno, versículo número cuatro, dice que no prestéis atención a historias falsas, a fábulas. ¿Se entiende? Nos advierte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Van y escuchan atentos esta fábula. No, y el cielo, y como le creyeron todas estas mentiras, por eso estas personas salen, ¿por qué se burlan? De Shish, que ganó miles de almas. Y dicen, ojalá ustedes pudieran hacer el 1%. No, yo no quiero hacer ni un 0, nada por ciento de lo que hizo este hombre. Si este hombre está en el norte, yo estoy en el sur, no quiero saber nada con lo que hizo este hombre. No, pero usted no le llegas a los tobillos, a siervos, Shish habla. Gracias a Dios que no le llego ni a los tobillos a lo que hace este hombre. No, pero él es Juan el Bautista de este siglo. Bueno, que sea quien sea. El profeta de Dios. ¡Aguanté! Juan Bautista de este siglo. ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! Sunción está más viva que la que estaba en los huesos de Eliseo. Por ahí hay un hereje. Bendice a ese pueblo, Shish. Bendito sea el ser nombre de Jesús. Es el Elías de este tiempo. Sí, bueno, sigan creyéndole las fábulas de este hombre, pero yo estoy totalmente en el otro. Si él está en el polo norte, yo estoy en el polo sur. Y la tuvo 10 horas. Y dije, no sabía nada. Me dijo, y le dio un mensaje, un mensaje personal para usted. O sea que la hermana Renata se va al cielo, se va al infierno y le manda a Dios un mensaje para Shish Ávila. Jamás le van a mandar a que abran la Biblia, ¿no? Eso es una locura, pero... Yo sentí un escalofrío que me cogió por el mambollito. Oh, sentir. Ellos con sus experiencias personales. ¿No ves que hombre mayor, 90 años, obviamente, que va a tener sentimientos locos, pérdida de memoria, cosas... Y en la cabeza me cogió por todo el cuerpo y dije, ¿cuándo va a hablarme? Mañana la voy a traer a la campaña, me dijo. Y al otro día llegó ella a la campaña. Nos sentamos en cierto lugar durante el devocional y me contó, me dijo, el señor Bolívar me sacó del cuerpo, me llevó al infierno de nuevo. ¿Se entiende las herejías que predican? La gente saliendo del cuerpo, entrando en trance, yendo al cielo, yendo al infierno. Esto es burla. Esto es blasfemar contra la palabra de Dios, contra Dios mismo. Y tomarnos como idiotas a los que vamos a la iglesia y que cuestionamos y denunciamos este tipo de herejías. Nos sentamos en cierto lugar durante el devocional y me contó, me dijo, el señor Bolívar me sacó del cuerpo, me llevó al infierno de nuevo. Bueno, más historias de la misma. Tienen más experiencias personales que Pablo, que Pedro, que todos juntos. Se han levantado con mofa, riéndose y haciendo chiste, de pastores, por ejemplo, Gigi Ávila, que hacía grandes cruzadas evangelísticas, y muchas almas se llevaron al señor Jesucristo. A ver, bueno, acá está poniendo que Gigi Ávila es la persona encargada de ganar almas para el señor Jesucristo. ¿Cómo podemos saber esas cosas? ¿De dónde sacan esas cosas? ¿De que una persona ganó miles de almas o no? ¿Se entiende una persona? A ver, por ejemplo, yo predico el evangelio todos los días, pero jamás me atrevería a decir que gané un alma, o que gané miles, o que gané cien. No, no, eso no es tan, ni eso es una obra del Espíritu Santo. Pero acá este hombre ya da por hecho de que Gigi Ávila ganó almas para el señor. Predicando un evangelio falso, que vemos como que era todo, ya estamos viendo las cosas que predican, que se van al cielo, que se van al infierno, que vuelan, que sanan. Pero acá este hombre está diciendo de que gana almas. Bueno, no hay ninguna evidencia de estas cosas, y más con el evangelio que estaban predicando. Y eso es lo que me molesta de estos titoqueros idiotas, imbéciles. Otra cosa. Fíjense que las características de los seguidores de Gigi Ávila, vemos esto. Primero, un vocabulario vulgar. Estamos viendo, fíjense cómo hablan, idiotas, imbéciles, atacando. Y siempre vemos lo mismo. Cuando denunciamos las herejías de Gigi Ávila, vemos en los comentarios, primero, lo que es falta de ortografía. Escriben como si nunca hubiesen ido a la escuela. Pero esto no es de maldad, ¿eh? Esto es algo que generalmente me acontece todos los días con los mensajes. Que amenazas, me desean la muerte por denunciar a las herejías como la que acabo de mostrar recién y que ahora voy a seguir mostrando. Pero son así. Destilan odio y te van a insultar con un lenguaje religioso. Entonces, en lugar de decir, hijo de, y una mala palabra, ellos te dicen, hijo de Satanás. Entonces, te están como insultando, pero con un lenguaje religioso. Entonces, siempre vemos lo mismo con esta clase de personas. Son violentos, son hostiles, defienden de una manera tonta a su ídolo cuando no tienen Biblia, no pueden refutar nada. Por ejemplo, yo le digo, ¿vos le crees a Gigi Ávila que la hermana Renata se fue al cielo y se fue al infierno y le vino a traer un mensaje a Gigi Ávila de que faltaba poco tiempo para que venga la segunda venida? Si te dicen que sí, quedan en evidencia de que más Lelo no pueden ser. Entonces te dejan, no, no, bueno, yo no sé lo que pasó, eso es algo de Gigi Ávila con Dios. No, no, respondeme, ¿vos le crees? Yo no le creo nada, es un mentiroso. ¿Por qué esa maldad? Entonces, eso es lo que yo les quiero aclarar, de que era un hombre falso y quieren sostener sus herejías porque se sienten lastimados, humillados, con todos los videos que exponemos. Pero bueno, las evidencias las tienen en sus narices. ¿No se quieren arrepentir? Sigan así, sigan idolatrando a ese hombre que ya se van a encontrar próximamente. Así hay que decirles porque no hay otro término como los puedo describir, porque Dios no se agrada de los burladores. Ah, bueno, Dios no se agrada de los burladores. Bueno, vamos a seguir viendo algunas burlas de Gigi Ávila, a ver. Y Pablo lo dijo y lo profetizó. Iberé Corintios 15, 51. Os digo un misterio que no todos moriremos. Oiga eso. Pero sí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dijo Monsegundo. Bien, acá está hablando del arrebatamiento, que es la segunda venida. Los que estén vivos, bueno, serán arrebatados, perfecto. Hasta acá viene predicando esto. Seremos transformados, pero montones de personas que están aquí ahora mismo. Está diciendo que hay personas que van a estar ahí, que están en la iglesia y que van a ser transformados. O sea que está diciendo que en la segunda venida va a estar esa iglesia. ¿Quién es el que se burla? ¿Yo soy el que me río de un chiste o estas personas que predicaban estas herejías burlándose de Dios? No conoceremos muerte nunca. Estoy en la tumba del evangelista Gigi Ávila. Dios me saca del cuerpo que esos huesos están vivos ahí. Aquí uno puede poner una maca en este cementerio. Aquí se siente para el lado de esta tumba. Es más que hay gente que oran y se sanan. ¡Epa! Se nota, Sanchille, murió en el año 2013. Entonces ahora está diciendo que él dice que no va a ver la muerte. No va a conocer la muerte porque se van en el racto. Nos reiremos en la cara de la muerte. ¡Ah, qué bonito! Se van a reír en la cara de la muerte. ¿Quién es el que se burla? ¿Yo soy el burlón? ¿Se entiende? Nos reiremos en la cara del sepulcro. No nos va a pasear nadie por un ataúd, por una ciudad. ¡Ah, menos mal! No nos va a pasear nadie por un ataúd. Fíjense las locuras que tenían. Entonces, ¿cómo este tipo de personas pueden estar predicando? Que estaban enseñando estas cosas. Y después se enojan porque los exponemos. Y fíjense que todo esto son reacciones mías. Que no hago nada, no digo nada. Solamente los expongo, se reproduce y la gente se enoja. Entonces, estamos viendo cómo están estas personas. ¿Tratan de burladores a los que exponemos estas doctrinas? Y esto, que son los verdaderos burladores de Dios. No, ellos son los ídolos y son los mejores. A tirarnos después en el cementerio. ¡Nada! Sonará trompeta y volaremos en cuerpos de gloria sin haber muerto nunca. Vieron, ahí estamos viendo que estuvo profetizando de que él no iba a conocer la muerte. Y los que estaban con su iglesia tampoco. Bueno, la Biblia lo llama falso profeta. Y estas personas deberían ser muertos a piedrazos. Pero no, hoy los dicen el apóstol. No, no, acá. Hoy le dicen el siervo, el siervo de Dios, Juan el Bautista. Un falso profeta, lo que me dicen las escrituras. A ver, vamos con otra fábula. A ver con lo que nos encontramos. A ver, ¿quién es el burlador? ¿Quién es el mentiroso? ¿Cielo yo? Tan veloz como el viento. Y se paró frente a mí. Y el jinete era el Señor Jesucristo. Ah, bueno. Ahora, el Señor Jesucristo se le aparece a Gigi Ávila como un jinete. Pero recuérdense que los burladores somos nosotros, ¿eh? No él. Y me señala con la mano. Y digo, mira, había un enorme reloj. O sea que Jesús le señala con la mano a Gigi Ávila. Fíjense qué locura. Ah, o sea que le mostró un reloj. Le está mostrando el reloj que está en tal hora. Dije, las doce menos cinco. Dígame qué es eso. Que faltan cinco minutos, hermana, conforme al reloj del cielo, para que sea una trompeta y volvemos con él. Ah, o sea que el Señor le dijo como un jinete de que le mostró un reloj y que faltaban cinco minutos para el fin del mundo. A Gigi Ávila le avisa, obviamente. No te va a avisar a vos, no me va a avisar a mí. ¿Quién es el burlón? ¿Yo soy el burlón o Gigi Ávila? Igual no es que me esté tomando personal, pero bueno, me etiquetaron ese video. Yo seguramente no sé si el hombre que expuso eso me conoce, no creo. No me nombró, no me etiquetó nada. Me mandaron este video. Pero me hago responsable porque soy de los que me río de estos burladores. Pero solamente saquen sus conclusiones. ¿Quién se está burlando, él o yo? Como diez años más tarde predicaba yo en Guatemala y una hermanita tuvo una visión y me llamó. Señor me dio esta visión y me dijo que se la diera usted. ¿Ven cómo se manejan? Viene Jesucristo en un caballo y le dice, le muestro un reloj. Faltan cinco minutos. Diez años después en Guatemala aparece otra mujer. El Señor también me dio una visión. Qué locura, qué teléfono descompuesto. Yo pensé que en las escrituras ya tenían toda la plenitud, toda la palabra de Dios completa. Pero no, tiene que venir el Señor en un caballo a la casa de Chiche Ávila señalarlo con un dedo. Que diez años después venga una mujer con otra visión. Fíjense cómo se manejan. ¿Quién es el que se burla? Me habló con voz audible, yo lo oí. Me dijo, dile a mi siervo que faltan dos minutos para la medianoche. Ah, o sea que esta mujer que estaba en Guatemala diez años después, vení Chiche, viene Dios y me dice, anda a avisarle a Chiche. O sea que él es el centro del mundo. ¿Se entiende? Qué soberbia que Dios tiene que andar hablando todo para que Chiche Ávila se entere que Cristo viene. ¿Se entiende las tonterías que predican para decir que Cristo viene y que ellos tienen una revelación nueva? Bueno, la palabra lo llaman falsos profetas. Hace muy poco tiempo, dos o tres años, un joven muy firme en el Señor tuvo una visión tremenda, vio dos ángeles que descendían. ¡Otro más! ¡Basta! Ay, no es una reacción de Chiche Ávila, pero solamente estoy exponiendo lo burlón que era este hombre. Lo mentiroso, lo falso que era este hombre. Y cómo la gente ciega lo defiende, pero con locura, con fanatismo, son capaces de matar por este hombre. Ay, señor, señor. Hacía la campaña y hacia el frente de la plataforma. Y cuando llevaron ya casi al frente de la plataforma, está ahí un enorme reloj. Uno no tenía que agarrar. ¡Otro más! O sea que aparece otro con una revelación y que le da otro reloj. Un lado y el otro por el otro. Y él dice, la aguja pequeña estaba en las 12 y la grande yo la vi en las 12. Y me saqué un grito. ¡Señor! ¡El tiempo se cumplió! Ah, claro. O sea que Chiche Ávila, el señor Jesucristo que vino como un jinete en un caballo que lo señala con el dedo, le muestra un reloj que eran las 12 menos 5. Después, no sé qué pasó con la hermana de Guatemala 10 años después, que le dijo que el señor tenía un mensaje y aparece otro hombre que estaba en la iglesia y aparecen dos ángeles y le muestra un reloj donde ya se habían cumplido esos 5 minutos. O sea que ya eran las 12. ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! Fíjense esto es lo que está contando. Pero eso sí, el burlón soy yo. Y el señor le dijo, no, falta 30 segundos para las 12. Ah, o sea que ahora faltan 30 segundos para las 12. O sea que falta muy poquito tiempo para la segunda venida. Y todo esto, ¿quién sabe? ¿La humanidad? No, Chiche Ávila nada más sabe cuándo es el tiempo. Así se murió. Pensando que él iba a ser arrebatado y dando profecías falsas, bueno, lo falló. Bueno, un cálculo. Pero la culpa la tiene Dios. Ese reloj no estaba bien a horario, seguramente. Una doctora en medicina. Mujer llena del señor. Me trajo un dibujo hermoso. Me dijo, mira, esto fue una revelación que Dios me dio. Me dijo, se la trajera usted. Y yo miré, estaba la aguja pequeña de las 12. Un reloj muy bien dibujado por ella. La aguja pequeña de las 12 y la grande de las 12. Me dijo ella, cuando yo vi esa visión, hermano, le dije, señor, entonces el tiempo se cumplió. Y me dijo, sí, mi sierva, el tiempo se cumplió. Ah, o sea que era otra mujer, una doctora que llevó un dibujo de un reloj. Ve que ya estaba, ya eran las 12. Y el señor le dijo, el tiempo se cumplió. A ver. Pero mira. Y yo miré, hermano, y vi como una sombra que salió de las 12 y se movió hacia la izquierda. Un trecho corto y se detuvo. ¿Y qué es eso? Ah, o sea que el reloj, ahora que ya estaban en las 12, vuelve para atrás. O sea que seguramente, lo que quiero decir es que él tiró fechas. Que el señor Jesucristo iba a venir para el año 90, creo. Después fue tirando. Como ninguna llegó, ahora, bueno, la excusa es que el señor le dice, no, que ahora atrasó un poquito el reloj. O sea que estaba un poco mal de hora. Estaba desconfigurado. Así que la culpa no la tiene Gigi Ávila, sino que el reloj de Dios, que no estaba bien sincronizado. Pregúntale a mi cebollilla que te va a decir lo que es. Ah, bueno, tranquilo. Dios le está diciendo, pregúntale a Gigi, que este la tiene clara. ¿Qué tipo burlón? Después se enojan conmigo, que yo soy el burlón y me río de estas locuras. Cuando me preguntó, le dije, pues hermana, quiere decir que el señor ha prolongado unos días más. Regalo de él. Ah, o sea que ahora le está contando de que hay más tiempo. O sea que la segunda venida no es cuando dijo Gigi Ávila, porque Gigi Ávila estaba certero, sino que Dios se equivocó. Entonces ahora tuvo que atrasar el reloj un poco. O sea que hay más tiempo ahora. Para la humanidad, para que oigan los últimos mensajes. Y mis queridos hermanos, una pregunta. ¿Así ganaba millones de almas este hombre? ¿Con estas fábulas, con estas mentiras, este hombre ganó y llevó almas al cielo? ¿Con estas historias, predicando de que el señor le mostró un reloj y que era el fin del mundo? ¿No tendrán un burlador delante de sus narices al que están idolatrando? Bueno, pero mejor enójense con algún youtuber, algún tiktokero, que les pongan sus narices estas falsas enseñanzas, que es mucho más cómodo. Eso aconteció a lo largo de la historia con los profetas verdaderos. Siempre aconteció lo mismo. Así hay que decirles, porque no hay otro término como los puedo describir. Porque Dios no se agrada de los burladores. Bueno, Dios no se agrada de Gigi Ávila, me parece. ¿En serio? ¿Ustedes que se burlan de los hermanos pentecostales, ¿a eso nos mandó el Señor Jesucristo? ¿A que se estén burlando? A ver, mis queridos hermanos, exponer estas falsas enseñanzas pentecostales, todas estas cosas, el don de lenguas, todas estas falsas enseñanzas, las fábulas de que Gigi Ávila vio el ángel de la muerte y que le pidió un alma, estas cosas, yo creo que ese no es el verdadero evangelio. Yo creo que reírme de esas tonterías, ¿esto me hace un hereje a mí? No sé, o ellos se tendrían que cuestionar seriamente que es lo que están haciendo y diciendo. ¿A que se estén mofando estos pastores? La pregunta es, ¿ustedes han hecho el 1% de evangelización de lo que han hecho Gigi Ávila y otros pastores pentecostales, titoqueros, burladores? ¿Aunque se han hecho el 1% de evangelizar a las personas? No, ¿verdad? Bueno, él mismo hace la pregunta y él mismo la responde. Fíjese que le está diciendo, ¿ustedes, tiktokeros, han predicado el evangelio como lo hizo ciervo Gigi Ávila? A ver, yo predico todos los días el evangelio, la palabra, no sé si ganaré almas o no, pero predicamos el evangelio y enseñamos las escrituras. Entonces, ¿cómo puede saber esta persona si yo predico fuera de mis dos horitas que predico por día? ¿Qué es lo que sabe de mi vida, por ejemplo? O de los que predican el evangelio en TikTok. Pero no, él ya da por hecho de que no, que están todos sentados, que nadie predica el evangelio y el único que predicaba el evangelio era Gigi Ávila. ¿Qué ceguera, qué necedad? Si Dios usó a estos hombres, era porque era necesario llevar el evangelio a todas las naciones. Sí, 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 la verdad que con el relojito de Gigi Ávila que estaba fuera de hora, la verdad que ese evangelio está bárbaro. ¿O qué evangelio? ¿El de la hermana Renata? ¿El que se fue al cielo, que se fue al infierno y le viene a contar a Gigi? No, 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 mejor que el Señor le tuvo que pedir dar explicaciones a Gigi porque se llevó un alma. O mejor el ángel de la muerte, que le tuvo que pedir permiso a Gigi Ávila para llevarse una persona. ¿Qué parte del evangelio estás hablando de que ha ganado tantas almas? Muchos misioneros han muerto en el lecho. Han dado su vida por el amor al Señor Jesucristo. Ahora son mártires. Ahora estos predicadores pentecostales ahora los ponen en la situación de mártires, que han muerto por predicar el evangelio. No sé, nombrame quiénes son, pero acá lo está poniendo que estos predicadores pentecostales son mártires ahora. Pero hoy dicen los reformados que hay que re-evangelizar. Sí, esto yo estoy de acuerdo que podría utilizar un término que utilizan mucho lo que es la igualdad de género y toda esta cosa, la palabra deconstruirse. Muchas iglesias vienen con las doctrinas pentecostales de las lenguas, de las danzas, de decretar, de declarar, de atar al diablo, de reprender, de hacer oraciones a Satanás y todo eso. Y eso se tiene que se tiene que erraer esas falsas enseñanzas. Por eso sí, yo estoy de acuerdo. Si hay reformadores que dicen que tienen que deconstruirse, yo estoy de acuerdo. Así que en esto se tienen que limpiar de toda la idolatría que hay de las iglesias. No todas. Pueden haber iglesias pentecostales que sean sanas. Siempre aclaro lo mismo. Pero la gran mayoría y las neopentecostales, carismáticas, todo falso. al mundo porque se han predicado herejías. En serio, realmente están mal. A ver, o sea que si están predicando herejías, está diciendo como que no, no pasa nada. Pueden ganar al más igual. No, si predican herejías, no son salvos ni ellos, ni van a entrar nadie al reino de los cielos. Por eso acá está poniendo como que si predican herejías, no, no, como si fuera que pueden ser salvos iguales. O sea que todas las personas que fueran ganadas a través del pastor Gigi Ávila y otros pastores pentecostales fueron al infierno porque se les predicó un falso evangelio. Se entiende. No, no, no. A ver, se predicó un evangelio falso a todas esas almas, pero como lo predicó Gigi Ávila se van a ir al cielo. ¿Se entiende? No, no tiene lógica. Se predican un evangelio falso y ahí los que estuvimos viendo que el Señor Jesucristo viene en un caballo, lo señaló a Gigi Ávila que viene el ángel de la muerte y que todo eso es un evangelio falso. Vamos a seguir viendo un poquito lo que son las enseñanzas de este evangelio falso. A ver, ¿me acompañan? Bueno, miren este video. Jesús y María iban con Gigi Ávila. Díganme ustedes si este es el verdadero evangelio que encontramos en las escrituras. A ver. Y aquí a este lado iba caminando a lo mismo. Y Jesús al lado derecho. Él iba caminando con María del lado izquierdo y Jesús del lado derecho. Qué lindo este evangelio. Está buenísimo, ¿eh? Yo miraba a María y se sonreía conmigo y trataba de atraer mi atención. Ah, o sea que iban caminando y se iban muriendo de la risa. Ay, María, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Viste cómo están las cosas en Jerusalén? Ahí iba Gigi Ávila hablando con María en esta visión. Interesante venía la charla. Y miraba a Jesús y el Señor iba bien serio mirando para el frente y ni me miraba. Ah, claro. O sea que no sé qué habrá hecho Gigi. Pero bueno, Jesús iba mirando hacia adelante y no lo miraba al sielbo Gigi. Entonces él iba con María charlando muy campante, muy alegremente y Jesús que en el medio ahí que no lo quería mirar a Gigi. A ver. Entendidos, entenderán. Pero yo en esa época no entendía. Bueno, en esa época no entendía las revelaciones que tenía pero bueno, a ver cuál es la revelación. De momento cuando yo veía que Jesús no me miraba y que María me buscaba atender miraba un poquito más atento hacia María y cuando miraba para acá Jesús había desaparecido. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. O sea que Jesús tuvo que desaparecer al lado de Gigi Ávila. No sé, se entiende mis queridos hermanos. ¿Quién es el que se está burlando? ¿Quién es el que se está mofando del Evangelio? ¿Se entiende? Entonces, esto es un Evangelio falso. Nunca vemos en las Escrituras. ¿Saben lo que sería el Evangelio si el Señor hablaría con todos los pastores, todos los predicadores así cara a cara, mano a mano? Yo le estaría contando y no, ¿saben qué? Hoy estuvimos en un caballo estuve con Elías. Sí, no, nos fuimos al cielo en un carro de fuego. Ah, buenísimo. Claro, cada uno vendríamos con historias diferentes si fuese como Gigi Ávila. Pero no, da la casualidad que era el único loco que le pasaban estas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Es el único en la Tierra el iluminado? ¿Dios solamente hablaba con Gigi Ávila? Está bien, hay un par de delirantes más por ahí, que son de la misma escuela de él. Da la casualidad de los mismos seguidores que Carlos Harrigan, ese José Irion, todos esos delirantes también, de la misma camada, la misma escuela, siempre los mismos delirantes. Sinagogas de Satanás. Bueno, acabo de hablar de la danza, por ejemplo, ya que estamos hablando del ministerio de Gigi Ávila, ya estamos viendo que es todo fábula, cuentos, mentiras, un evangelio falso, esto no es el evangelio de Cristo, pero ahora va a hablar de las danzas, a ver. Como 12 días encerrado solo allá arriba y estaba físicamente tan débil que no me podía ni mover. Uno de sus tantos ayunos, recuerden que él ayunaba más que Jesús, 41 días. En una ocasión yo hice un ayuno de 41 días. Estaba sentado en el piso así, orando en el pensamiento porque también era difícil hablar. Y después de orar tantos años seguidos sin comer, solamente. Y yo dije, Señor, no entreguen aunque me muera hasta que tú no me hables. Y el Señor me habló, me dijo, levántate y danza. Ah, fíjense qué locura. Cuando vemos cómo le habla a los profetas del Antiguo Testamento, Dios tiene un vocabulario, un mensaje, algo. Y allí es, levanta y bailá. ¿Se entiende? Dios le está mandando a que danse. O sea, que allí se habla y la, 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 la. ¿Se entiende que es una locura? Me parece una locura estar reaccionando estas cosas. Pero después el burlón soy yo, ¿eh? Pero bueno, a ver, acá Dios lo está mandando, le da el mandato a Gigi Ávila de que baile. Dije, ¿qué? Si estoy muerto casi. Claro, de tanto ayunar. ¡Danza! Y yo me arrastré así y me agarré de una camita que había allí en la sala de la casita. Dios le está obligando a que danse. Y me, y logré pararme. Y cuando hice así, y di un saltito y di a nuestro y me agajó el poder de Dios y ¡brrrrr! Ah, o sea que estaba en la cama, no se podía levantar, es como que de tanto ayunar se estaba como por desmayar. ¡Danza! Le dice el Señor. Y claro, el Señor te manda a danzar porque se quiere gozar en ver cómo danzas. Es tan bíblica esta doctrina que no sé por qué las cuestionan estos reformados también que cuestionan todo. Bueno, acá dice que no tenía fuerza, entonces después viene como un poder y ¡buah! y se pone loco y ahí se pone a danzar. Y la gente aplaudiendo, ¡qué locura! Mis queridos hermanos, ¿quién es el burlón? Pónganme en los comentarios abajo, ¿quién es el burlón? ¿Chiche Ávila o yo? Yo admito que me río de estas cosas, yo no estoy diciendo no, yo nunca, no, no, yo me río, me muero de la risa con estas cosas. Este hombre cuando dice no, yo ayuné 41 días y no tiene ni sentido ese ayuno, yo me muero de la risa con gente así mentirosa. Y el problema es que el problema es esto de esta organización de estos hermanos reformados. El tipo pentecostal está enojado con los reformados porque cuestionan a Chiche Ávila y nos reímos de las cosas que hace Chiche Ávila, ¿se entiende? Que para ellos confesar con tu boca, hacer la oración de fe que ha recibido el Señor Jesucristo, para ellos eso está mal porque eso es satánico. Sí, lo que enseñamos es que como hacen en las iglesias pentecostal, viene cualquier persona a hacer una oración de fe, reciban una oración y ya las personas piensan que son salvos. Entonces, obviamente que ese no es el Evangelio de Cristo. Pero bueno, acá no sé qué está cuestionando. Ayer pasada estaba escuchando a unos hermanos reformados calvinistas diciendo que Romano 19 es satánico, que eso es satánico, levantarse y hacer la oración de fe, ¿no? Porque... Sí, está sacando el contexto, sí, lo que pensamos es que es satánico cuando se utiliza una simple palabra, una oración y que podés vivir como quieras. Una vuelta una persona dice, no, yo hice la oración de fe hace 20 años. Entonces, menos mal que el Señor me guardó porque yo hice la oración hace 40 años, entonces el Señor siempre me va a proteger y soy salvo. Viven como quieren, pero esa doctrina es totalmente falsa. Pero bueno, no sé a dónde quiere llegar. Pero bueno, mis queridos hermanos, es más largo el video, fíjense que continúa, pero ya me está aburriendo porque no dice nada, no llega a ninguna ninguna conclusión, solamente quiere defender lo indefendible. Así que bueno, mis queridos hermanos, así pasó esta reacción de este fanático de Gigi Ávila que hay más cosas, más videos, el ángel de la muerte que ayunó 41 días, que vio a Jesús más de 17 veces, entonces hay tantas herejías que hay de Gigi Ávila, pero bueno, el burlón somos nosotros, lo que exponemos públicamente estas herejías. Así que bueno, mis queridos hermanos, déjenlo que sigan idolatrando a su gente, ya tendrán su recompensa, su castigo, así que bueno, nosotros sigamos firmes predicando el evangelio, predicando la verdad en el nombre de Jesús. Así que bueno, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau.